Buenos días, aquí estamos pasando el reporte al día de hoy. Bueno, ayer se tuvieron que recortar los ángulos, aquí, para que entran ya bien. Se volvió a abrir y se rauteó, que ya no daba. Después de eso vamos a poner refuerzos, haciendo estos en todas las grietas. Cada grieta que traiga.